La Asociación Civil Cajeme Como Vamos pondrá en marcha en el municipio un programa para evaluar el desempeño de los alcaldes, con el que buscan que la gente pueda seguir las actividades que realizan las autoridades locales con datos objetivos y con ello promover la participación ciudadana. En una investigación reciente ligada al proyecto Alcalde Como Vamos en el rango de seguridad, arrojó que solo el 77% de los elementos policíacos cuentan con el certificado único policial. Aparte de querer más policías para el municipio, queremos también que estén capacitados. Es así que tenemos este indicador que son los policías con certificado único policial. El certificado único policial es la formación básica que necesita cualquier policía para ejercer sus labores. El 77.74% están capacitados. Lo que nosotros queremos es que todos los policías estén capacitados porque de nuevo este es un certificado que es una formación inicial, se les evalúa las competencias básicas, la confianza y evalúa su desempeño vigente. La encargada de presentar el proyecto, Ana Cristina Islas Esquer, explicó que esta información fue obtenida de documentos oficiales por medio del portal de transparencia. Añadió que hay una propuesta de la Asociación Civil para aumentar el número de elementos policíacos en el municipio para mejorar la seguridad. Finalmente sacamos la cantidad de la cantidad de policías activos que hay en el municipio de Cajémego. Esto lo sacamos de documentos oficiales y la cantidad son 740. Y la meta que nosotros proponemos es que esta ascienda a 20 policías más, que sean 760 los que estén patrullando, los que estén en las calles y los que estén ahí para atender las necesidades de la ciudadanía. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.